Ay, 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 ay Oh, 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 oh Te andas pesayando por ahí Si te fue la mano en la mata Y tú me lindes y te rinco a mí Puede ser la pura realidad Y tú latando por aquí Y tú latando por allá Pero tú me lindes y te rinco a mí Puede ser la pura realidad Que pesa, eh, eh Qué payasa, tú andas pensando por ahí, tú te fue la mano en la matada. Conmigo donde puesta la estafa, que esa va. Y tú andas pensando por ahí, y se te fue la mano en la matada. La mano se te fue y se te fue. La mano se te va y se te va. Padrino. A veces tú te portas bien, pero tú la haces más. Tú andas calentando, mami tú siempre la estás ganando. Lo mismo por la lista y el cerro. Tú andas pensando. 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 Tú no quieres detenerte. Lo tuyo es a fuego, tú y más. Lo tuyo es a fuego, no más. Lo tuyo es a fuego, no más. Conmigo se te fue la mano. Conmigo tú te despediste. Conmigo, mami, tú te fuiste lejos. Que yo no sepa que yo maestrisa. Si a mí me gusta porque me quemo. Qué pesadilla. Qué payasa. Tú andas pensando por ahí. Se te fue la mano en la masa. Se te fue la mano en la masa. Conmigo tú te fuiste a la ventaja. Que salva. Pa' andas pensando por ahí. Se te fue la mano en la masa. Se te fue la mano, yeh, yeh, yeh. Tú me lo hiciste mojajito, mojajito. No te cansa ná. No te cansa ná. No te cansa ná. Ni un poquitico. Y te pasaste tú. En verdad, en verdad. Te lo hiciste rico a mí. No mata, no mata. Que solía. Que solía. Que solía. Que solía. Que solía. En party no fue en que. Y tú y los pies no te ha besado. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Po vamos aquí. Un po, 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 po. Vamos en la masa. Que pesaje, que payasa. Se te fue la mano con Harry, se te fue la mano con Heike, a ti se te fue con el padrino, tu eres mi asesina, yo soy tu asesino. Vamos. Oye que tú, 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 a la niña que la que sella, a la niña que la que sella, a la parte que te troja los chingueños. Qué pesadilla, qué payasa, se te fue la mano en la mata. Conmigo tú te fuiste la ventaja, te salvaste, pa' andar pesadeando por ahí, se te fue la mano en la mata. Oye Heike, el padrino de género Heike, tú lo conoces J. Ray, J. Ray, J. Ray, que bailes con Money, Wanderlei, ya tú saben que. Lo, 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 López Music, no, 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 no estamos en la López Music. J. Cali, J. Woo. Tú sabes, estamos aquí con J. Ray, con Heike, los chamaquitos mojajitos, el padrino de género. Tú sabes, pesado o nada, saludos a la gente de Camagüey, saludos, para López Music. Ahora viene una cosita con el padrino. Tú sabes, estamos aquí. Prrrrrr. Prrrr. 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 Prrrrrr. Prrrrrr. Prrrr. Gracias por ver el video